En el mundo desarrollado llevamos ya décadas de abundancia y eso ha tenido consecuencias en la manera en la que se comportan nuestras economías. Las únicas a las que estamos prestando atención son las consecuencias que tienen que ver con las clases trabajadoras. La gente no quiere trabajar, prefiere estar en el paro y cobrar dos años de prestación por desempleo, se quiere jubilar pronto, siempre que puede no va al trabajo. Es la abundancia, la gente considera que tiene derecho a ganar dinero sin trabajar y ponemos el acento exclusivamente en esa manifestación de la abundancia. Y yo lo que quiero traer hoy aquí es la otra manifestación, la que queda oculta, la que se le presta menos atención, la abundancia de los que tienen verdadera abundancia, la de la gente que tiene dinero. Las personas que tienen dinero han decidido, como comentábamos en una píldora anterior, han decidido que prefieren ganar ese dinero sin trabajar, más dinero sin trabajar. Y la forma de hacerlo consiste en comprar una cosa hoy, sentarse en el sillón, esperar a que suba su precio y venderlo. Durante todo ese tiempo no han hecho absolutamente nada. Ellos también tienen un papel, son el capital, son los que tienen el dinero, tienen que generar actividad empresarial para que se cree empleo. Así que el problema de estos últimos años no es que los trabajadores ya no quieran trabajar, los capitalistas son los que ya no quieren trabajar.